muy buenos días les doy otra vez la bienvenida a esta sala de cultura libre en es libre que organizamos desde wikimedia españa aunque es libre suele tener un carácter más tecnológico tener un espacio para las políticas públicas sobre el conocimiento libre es muy importante así que muchísimas gracias a es libre muchísimas gracias a la ofi libre de la universidad rey juan carlos y por supuesto la universidad rey juan carlos en esta sala está organizada por wikimedia españa que es el capítulo oficial reconocido en españa de la fundación wikimedia y nos encargamos de dar difusión a los proyectos wikimedia donde wikipedia es el más conocido y al conocimiento libre les voy a dar unas indicaciones del funcionamiento de esta sala en principio vamos a estar bueno vamos a estar no porque ya vamos a estar todos en silencio en mute vale menos la persona que presente si alguno o alguna experimenta algún problema de audio arriba de todo a la derecha esta interfaz tiene tres puntitos y podemos desactivar la transmisión de vídeo y entonces eso haría que todo el sistema vaya mejor si alguien quiere hacer preguntas en el turno de preguntas yo voy a decir su nombre en voz alta entonces si no quiere que diga su nombre en voz alta para que no quede registrado en la grabación que estamos haciendo de esta sala me lo tiene que indicar así yo preservo intimidad o me manda el comentario por chat privado y me aclara no no quiero que digas mi nombre y hago la pregunta entonces esta sala va a ser grabada y va a quedar en el repositorio de es libre si hay preguntas que se quieren hacer a las personas ponentes las hacemos al final de esta mesa de debate y damos comienzo así a esta sala con algunas preguntas que nos depara la transposición al marco jurídico español de la nueva directiva del copyright esa es digamos la pregunta inicial de esta sala y cómo se verán afectados afectadas por por esta nueva directiva las personas que utilizan la red para crear y compartir cultura y conocimiento como muchos sabemos el 26 de marzo de 2019 el parlamento europeo aprobó la nueva directiva sobre derechos de autoría incluyendo algunas medidas controvertidas que afectarán a la manera en que se consume el conocimiento libre y compartido en la red hasta junio de 2021 cada país estado miembro tiene tiempo para adaptar para hacer la transposición de esta directiva a su legislación en diciembre de 2019 ya hace casi 10 meses terminó una primera fase de consulta pública y ahora se espera que el ministerio de cultura que es quien gestiona esto en españa que está trabajando en el borrador de la ley saque una nueva consulta pública hoy en este en esta sala vamos a hablar con cuatro organizaciones vinculadas a la cultura libre y al acceso al conocimiento que están siguiendo muy de cerca todo este proceso porque la normativa afecta no sólo a sus comunidades de forma muy directa sino a todos nosotros en general vamos a usar la ronda de presentación de cada una de las personas ponentes para que nos cuenten brevemente y a modo de titular por qué es tan importante para su organización y para la cultura libre esta normativa y luego ya damos el turno de palabra a cada uno de ellos voy a presentar a la primera ponente que es silvia losa de revium silvia losa es bibliotecaria y licenciada en derecho y desde 1994 trabaja en la biblioteca de la universidad pompeu fabra y como como responsable de derechos de autor a partir del año 2000 en el año 2001 empieza a combinar esta actividad con la técnica de protección de datos de la universidad con la que trabajan de forma conjunta con el delegado de protección de datos desde diciembre de 2011 es miembro y coordina el grupo de trabajo de propiedad intelectual de intelectual de revium que es la red de bibliotecas universitarias españolas que forma parte de la crue que es la conferencia de rectores de universidades españolas silvia porque es tan importante para tu institución y para la cultura libre esta normativa muchas gracias florencia de entrada para esta presentación me añado a los para comenzar me añado a todos los agradecimientos institucionales que has comentado que han hecho posible esta jornada y también a wikimedia wikimedia españa precisamente porque creo que es una iniciativa muy interesante están pasando muchas cosas muy muy importantes y prioritarias en estos momentos pero realmente la transposición de la directiva derechos de autor es un tema que nos interesa a todos y entonces está muy bien que habéis organizado esta mesa para que la podamos empezar a discutir hablar y dar a conocer porque como decías muy bien tiene mucha implicación para la sociedad en general entonces dicho esto porque en las universidades universitarios porque a las bibliotecas universitarias nos interesa y estamos tan pendientes de esta transposición bueno hemos de pensar que por una parte las universidades tienen como misión principal la creación el desarrollo y la transmisión del conocimiento el conocimiento no se genera de cualquier manera sino que se genera a través de lo que ya sea el conocimiento anterior y para ello necesitamos el acceso a recursos de información en las bibliotecas universitarias estamos ahí para dar el soporte y es un soporte fundamental a todo lo que son las las unidades a justamente para dar el máximo el acceso al máximo de recursos de información posibles lo intentamos vía suscripciones adquisiciones también donaciones pero también generamos nosotros mismos conocimiento y sobre todo transmitimos el conocimiento generado por la universidad porque por ejemplo a través de repositorios que son una especie de bases de datos en donde publicamos en abierto lo que es la publicación científica de las universidades y también no sólo lo que es científico sino también todo lo que generamos en la propia institución en abierto por tanto todo ello los recursos de información claramente muchos están protegidos por derechos de autor y eso quiere decir que nuestras actividades todo lo que hacemos en el día a día tenemos que estar pendientes realmente de respetar los derechos de autor si podemos o no hacerlo si hemos de pedir permiso etcétera etcétera por lo tanto ahora llega esta nueva directiva de derechos de autor que se fija especialmente en las universidades se fija en la investigación se fija en las bibliotecas porque quiere facilitar la reutilización poner cuanto más máximo conocimiento posible al alcance de todos obviamente respetando derechos de autor pero intenta sobre todo fomentar que podamos que podamos hacer muchos de los usos que necesitamos realizar en universidades y bibliotecas y por eso estamos aquí un poco para explicar la importancia de la directiva y estamos muy interesados en la transparencia que era legislador bien muchísimas gracias silvia les voy a pedir que hagamos esto como muy cortito así les puedo dejar más tiempo a cada a cada participante para comentar la mesa de debate después voy a presentaros a ariana matas de europeana ariana estudió derecho en barcelona y se especializó en derecho de propiedad intelectual en estrasburgo es consejera de derecho de autor en europeana la biblioteca digital europea ayuda a la organización a definir posturas que faciliten la apertura del patrimonio digital y al sector patrimonial en europa a lidiar con el derecho de autor en la legislación y la divulgación de sus fondos y colecciones antes de europeana ariana trabajó en la federación internacional de asociaciones de bibliotecarios y bibliotecas a través de la cual representó activamente al sector bibliotecario en la adopción de la directiva sobre el derecho de autor en el mercado único digital adelante y muchas gracias por estar aquí adriana copa la pregunta la pregunta que es por qué es importante para europeana está esta problemática que se plantea a partir de la directiva gracias ferencia y gracias también a todos por la invitación es un placer estar aquí para europeana esta directiva es muy importante bueno para los que no conocen europeana somos la biblioteca digital europea digamos y agregamos contenido de bibliotecas archivos y museos de toda europa entonces esta directiva es muy importante para nosotros porque primero armoniza el sistema de derechos de autor a nivel europeo y esto es algo con lo que lidiamos cada día porque trabajamos con 20 ahora siete países diferentes con legislaciones diferentes entonces que se acerquen estas legislaciones para nosotros es extremadamente importante y en segundo lugar porque las colecciones de bibliotecas archivos y museos a menudo no se pueden hacer disponibles en la red en la red y luego en europeana por supuesto por razón de derecho de autor y esta directiva ayuda a eliminar un poco estas barreras para que se pueda difundir más patrimonio simplemente gracias muchísimas gracias ariana voy a presentaros a siro jueca de fesavid siro es director de biblioteca y recursos de aprendizaje de la universidad oberta de cataluña de la uoc ha colaborado en diferentes universidades americanas y españolas y en la actualidad es coordinador del grupo de bibliotecas y propiedad intelectual de fesavid federación española de sociedades de archivística biblioteconomía documentación y museística y coordinador del grupo de repositorios de revium de que ya habíamos dicho red española de bibliotecas universitarias muchísimas gracias siro por estar acá con nosotras y contanos por favor cómo es porque es tan importante para tu institución es muchísimas gracias de hecho ariana y silvia se han referido perfectamente de hecho pesavid representa a las asociaciones de las y los profesionales de bibliotecas archivos y museos esto significa un grupo muy diverso muy variado y seguramente no tenemos un único posicionamiento pero pero lo que sí hay acuerdo en el colectivo es que una transposición de la directiva favorable a bibliotecas archivos y museos es una estupenda oportunidad para defender los pilares básicos de acceso a la información y al conocimiento y mostrar un claro compromiso con la libertad de expresión y el acceso a la información de acuerdo también con él con la constitución española no que a veces se abandera como justamente garante de muchos de nuestros derechos silvia nos ha explicado muy bien el rol de las bibliotecas y también ariana se lo ha comentado buscamos creemos en el perfecto equilibrio entre los derechos de los autores de los creadores y el acceso a la información es decir de los usuarios que tienen necesidad de acceder a esa información y dicho esto consideramos que la la tal como fue aprobada la de mood es básicamente satisfactorio para nosotros estamos bastante de acuerdo en cómo se aprobó la de mood seguramente con la salvedad de los artículos 15 y 17 a los que se referirá virginia un poquito más adelante y lo que queremos ahora es que justamente la legislación española incorpore la de mood fiel a su sentido en tal como fue aprobada por tanto respetando a lo que se aprobó en el parlamento europeo sin más restricciones perfecto siró muchísimas gracias y por último voy a presentar a virginia 10 de wikimedia españa virginia 10 es comunicadora activista y mediadora cultural empezó a trabajar en wikimedia españa en 2017 como directora de comunicación y desde principios de este año de 2020 se encarga también del área de políticas públicas y relaciones institucionales su trabajo ayuda a otras personas y organizaciones a entender por qué la cultura y el conocimiento libre son importantes y cómo podemos protegerlos gracias por estar acá a virginia y contanos por qué es importante para nosotros wikimeristas muchas gracias florencia y gracias al resto de ponentes por haberse sumado a esta llamada que es genial contar con todas estas instituciones en este debate tan necesario bueno pues desde wikimedia españa en realidad coincidimos con lo que ya se ha comentado no la directiva europea tiene que ver con el acceso a la cultura del conocimiento y supone una oportunidad para actualizar el derecho de autoría al nuevo ecosistema digital esto obviamente en wikimedia que defendemos además de hacer todas las cosas que ha contado florencia en la introducción defendemos los intereses de la comunidad de voluntariado que escribe los contenidos de wikipedia que contribuye al resto de proyectos wikimedia y también defendemos los intereses de las miles de personas que vienen a leer a las páginas de wikipedia o a consultar información a nuestros proyectos cada día pues con ese con ese afán pensamos que la directiva se tiene que adaptar a generar un equilibrio un poco también entre la defensa de los derechos de las personas usuarias de internet esto lo cuento porque se ha hablado mucho de que en la directiva hay una excepción a wikipedia y a otros proyectos sin ánimo de lucro y lo que pensamos desde wikimedia es que a nivel filosófico el conocimiento libre debe ser libre en todas partes más allá de los proyectos wikimedia no tiene sentido un paraíso wikipedista cuando el resto de la red no tiene esa facilidad de compartir generar y construir conocimiento de manera colectiva y por eso defendemos la libertad y la neutralidad de la red más allá de nuestros proyectos además no sé si tendremos tiempo de hablarlo pero la excepción a wikipedia está como muy clara pero no queda claro si el resto de nuestros proyectos también van a estar exentos de algunas de las indicaciones que se contemplan dentro de la directiva y hablo sobre todo de wikimedia commons que ha comentado santi antes nuestro repositorio multimedia pero bueno luego os cuento más no me extiendo gracias perfecto virginia muchas gracias a ti a todos los que estamos aquí hoy que veo que somos 82 personas conectadas estamos súper agradecidos de esta gran convocatoria que hemos tenido y vamos a continuar a otro ahora perdón con la mesa de debate cada organización cada una de estas cuatro personas ponentes de hoy va a presentar un artículo o un bloque de artículos de la directiva que afectan especialmente al acceso al conocimiento vamos a empezar con silvia losa que ya tiene la presentación en sus dominios y luego iré pasando la palabra al resto lo que les pido por favor es que nos señamos a los 10 12 minutos y si no voy a tener que aparecer con el hacha y decir se corta aquí vale muchas gracias filia de acuerdo muchas gracias florencia lo intentaré de verdad lo prometo bueno en todo caso a mi presentación como como estoy aquí en el título se centrará en tres artículos fundamentales sobre todo fundamentales para las bibliotecas universitarias pero no solo para las bibliotecas universitarias y por eso los ponemos también aquí son tres artículos dos de ellos que hablan de la minería de textos y datos a veces digo minería de datos y textos pero es lo mismo se valen las dos terminologías y un artículo sobre ilustración de la enseñanza el artículo 5 entonces empezaré con el de minería de datos y textos antes de nada yo sé que en este foro hay especialistas y gente que ya desarrolla técnicas de minería de textos y datos pero creo que es necesario no obstante intentar definir qué consiste y por qué es su importancia entonces simplemente aquí en la presentación he puesto un poco las definiciones que más o menos incluye la propia directiva por si alguien quiere consultarlas en definitiva es la utilización de técnicas automatizadas sobre grandes conjuntos de textos datos que incluyen imágenes y sonido gráficos lo que sea para obtener unas nuevas relaciones de ese contenido tan grande no más porque nos permite conocer tener nuevos conocimientos porque al hacer esa comparación de tantos textos pues encontramos nuevas tendencias nuevas nuevos conocimientos pautas que de otra manera no tendríamos por decirlo de alguna manera la expresión está de que el árbol no te deja ver el bosque pues hasta ahora veíamos en el árbol prácticamente veíamos cada árbol con el formato manual y ahora gracias a las técnicas de minería de datos y textos lo que hacemos es ver el bosque incluso más allá del bosque que esto nos permite tener una perspectiva diferente y es lo que nos permite de alguna manera pues generar nuevo conocimiento un ejemplo típico de utilización de aplicación de técnicas de minería de textos y de datos es por ejemplo en el conocimiento en técnicas de traducción automática cuando se realiza este tipo de técnicas se puede ver un concepto determinado en cuántos contextos se utiliza y esto mejora muchísimo pues las técnicas de traducción automática y no sólo de traducción automática también tiene aplicaciones que en cualquier disciplina en medicina por ejemplo se puede ver determinados genes que realmente están relacionados que de otra manera no se veía a otro tipo de estudios por ejemplo mirando fotos puedes llegar a saber cómo se vestía la gente en una época en otro no me extenderé más pero sí que es esta idea de elevarnos que gracias al análisis de grandes cantidades de datos y textos podemos llegar a obtener un conocimiento nuevo y es un conocimiento fundamental para generar innovación y ir más allá ha dicho esto estas técnicas como como podéis imaginar suponen un gran avance científico poder realizarlas pero como os decía claro al utilizar textos y datos los textos a menudo están protegidos por derechos de autor entonces en el contexto actual de la unión europea no tenemos una excepción a los derechos de autor que realmente permita realizar esta minería de datos la unión europea está realmente preocupada porque hay otros países que si tienen una legislación más acorde y es por eso tal como dicen su considerando afecta a la posición competitiva de la unión por lo tanto que hace la unión europea pues genera dos excepciones que serán obligatorias y que por tanto todos los estados de la unión europea los tienen que incorporar a su legislación que permite realizar ahora sí técnicas de minería de textos y datos hay dos artículos como decía el artículo 3 lo que hace es permitir la minería de textos y datos con fines de investigación por lo tanto los beneficiarios son organismos de investigación organismos de investigación donde están incluidas las universidades hospitales que realizan la investigación todo organismo pues que requiere que realice realmente investigación aunque también realice docencia pero sobre todo lo que importa es la investigación y nos incluye a las instituciones responsables del patrimonio cultural es decir bibliotecas museos archivos fonotecas etc etc las condiciones para que podamos hacer minería de textos y datos con fines de investigación cuáles son pues que esa investigación se realice en interés público o sin ánimo de lucro esto que quiere decir esto permite la colaboración con entidades privadas que puedan ayudarnos a realizar también la minería de datos y textos y por otra parte también deja abierta la opción a entidades que no sean públicas pero que puedan realizar investigación en interés público siempre y cuando no tengan un acceso preferente no se queden ellos con los resultados de la investigación sino que tiene que ser público esta excepción es muy importante como podéis imaginar sobre todo para los investigadores pero para todos porque nos hará avanzar a todos pero lo que sí que es muy importante es que no se puede eliminar contractualmente no se puede poner una condición aunque el titular de los derechos no quiera que funcione que se realice la minería de datos no se puede negar y lo que sí que la directiva prevé es que lógicamente como sobre todo porque la minería de datos se realiza o bien con todo lo que hay en la red en acceso libre o bien aquello que tú tienes suscrito de manera lícita entonces afecta por ejemplo a las bases de datos que estamos que suscribimos desde las universidades de las bibliotecas entonces los proveedores de estas bases de datos pueden poner medidas de seguridad para proteger sus sistemas pero nos tienen que dejar hacer minería de datos esas medidas no pueden impedir que se pueda realizar la minería de datos también hay otro tema que también se indica en la directiva y que a nivel nacional se tiene que ver cómo se desarrolla y es que claro la realización de minería de datos y textos implica la conservación la utilización de copias y también están preocupados por dónde se van a almacenar estas copias para nosotros es fundamental que el investigador pueda elegir el sistema donde pueda realizar que le vaya mejor para conservar realizar la minería de datos y tener las copias pero bueno eso ya en todo caso ya lo comentaríamos intento ir más rápido para que porque tenemos poco tiempo la diferencia hay otra otro artículo que recoge también la minería la posibilidad de hacer minería de textos y datos ya no para los investigadores sino para los usuarios en general siempre que la realicen obviamente sobre aquellos recursos que tengan acceso lícito sea porque están en acceso libre o abierto en internet o porque son usuarios de bases de datos suscritas legítimamente esta excepción también es obligatoria pero la diferencia de la anterior los titulares de las obras se pueden negar se pueden pueden decir que no quieren que se realice la se pueden oponer a la minería de datos y textos y por tanto no lo podríamos hacer a lo que es importante es que no se utilicen así para poder saber que un titular se opone tiene que haber un mecanismo que sea alto que se puede identificar de manera automática porque si no sería imposible saber si una obra la tienes la puedes utilizar o no como pasa en el caso anterior también las medidas de seguridad pueden pueden impedir realizar minería de datos en principio si está permitida no te lo tendrían que impedir pero la legislación prevé que se pueda recurrir a la jurídica en nuestro caso a la jurisdicción civil si tú quieres y tienes la excepción concedida y no lo puedes realizar de minería de datos no explico nada más y rápido rápido para que no me corten ilustración de la enseñanza otro de los temas que nos interesa también muchísimo obviamente las universidades pero a todos los centros de enseñanza en general es esta nueva excepción con la legislación anterior la directiva anterior de derechos de autor ya incluía una excepción para permitirnos hacer ilustración de la enseñanza pero era una excepción que no era obligatoria era más amplia se ha de decir en el contenido pero no era obligatoria ahora esta directiva incluye una excepción que dice que ha de ser obligatoria por cuando todos los países tienen que incorporar para permitir hacer ilustración de la enseñanza como beneficiarios son todos los centros educativos el propio estado tiene que definir pero son todos los centros educativos no sólo universidades y en principio no tendría por qué ser sólo educación reglada o sea que hemos de conseguir que sea todo tipo de centro educativo ahora bien a la de la finalidad de esa docencia de ser no comercial a esa la excepción vale para poder utilizar obras protegidas ya sean las clases en las aulas físicas como en entornos virtuales siempre y cuando haya o sea el intranet es decir que haya un control de los usuarios que acceden entonces pueden acceder a estas a esta información tanto profesores como alumnos y obviamente cuando se realiza una obra se ha de citar su fuente y su autoría y lo que sí que dice lo que es un tema muy importante es que lo que dice el legislador es que si hay una licencia en el propio país que ya permite usos educativos para un conjunto de obras determinado el estado puede decir que no aplique que no se aplique la excepción sino que directamente se aplique la licencia a una cuestión importante es que a pesar de que es una excepción obligatoria el estado puede decidir incluir el pago de una compensación equitativa que de hecho aquí en españa las universidades ya tenemos esta obligación en estos momentos pero en cualquier caso no se deben crear cargas administrativas para el cobro de estas compensaciones que es un tema muy complejo realmente tal como al sistema actual realmente es muy complejo como funciona y es importante resaltar que lo importante es que haya docencia que se pueda enseñar y por tanto no tenemos que incluir más recursos y pagar y para poder hacer una gestión burocrática no tiene sentido que se nos imponga a hacer determinadas gestiones que menguen nuestros presupuestos para hacer lo que es realmente docencia no digo nada más y estoy en todo caso he intentado hacer un resumen que ha habido del contenido de la de las texturas por los muchísimas gracias silvia igualmente tengamos presente que al final vamos a poder hacer preguntas y si nos quedó algo en el tintero pues te vamos a poder preguntar vamos a dar la palabra ahora a siro para que nos hable un poco del patrimonio cultural y el dominio público adelante si lo cuando quieras perfecto muchas muchas gracias también voy a intentar ser lo más sintético posible sí que aprovechando que los artículos que yo quiero comentar realmente pues tienen una extensión en una extensión muy muy cortita pues vale la pena aunque es un pequeño corta copia y pega aquí en el chat y disculpad por si por si os abruman el tipo de texto quisiera comentar el nombre de estos artículos en el artículo número 6 del artículo número 14 de la directiva que se van a ir como se ha comentado ya está incorporando a legislación española en primer lugar el artículo 6 que habla de preservación de hecho españa ya dispone de un límite a los derechos de explotación de los autores para la digitalización de las obras analógicas no las empresas normalmente pero también de otro tipo por motivos de conservación ya eso eso es lo que de alguna manera la de mud la de mud quiere quiere proteger como ya está de alguna manera regulado y ya está ya está incorporado ese ese aspecto en la ley de propiedad intelectual española concretamente en el artículo 37.1 lo que defendemos es una interpretación amplia de ese artículo de la directiva europea entonces en primer lugar pues que se pueda digitalizar obras analógicas que estén en los fondos permanentes pero que también estén en otro serie en otro tipo de circunstancias por ejemplo que estén en préstamo que estén en depósito etcétera etcétera por tanto pequeños matices que pueden enriquecer la difusión de esas de esas obras conservadas por bibliotecas archivos museos etcétera etcétera también de alguna manera reivindicamos que las páginas web pues también se incorporen a ese a ese espectro de recursos susceptibles de ser preservados vía digitalización para que para que se puedan conservar en esos centros y también de acuerdo con la filosofía de la de mud que no está incorporado justamente en artículo 6 pero sí en los principios rectores pues que no no existan no puedan existir cláusulas contratos o medidas tecnológicas que dificulten o impidan la digitalización de esos de esos recursos con motivos de preservación por tanto de alguna manera que la ley sea muy explícita en el sentido de permitir a las bibliotecas archivos museos y un largo etcétera porque justamente no tiene demasiado sentido hablar de números cláusulas es decir cualquier patrimonio cultural que se esté conservando y que sea susceptible de digitalización para su preservación entonces que sea sencillo que sea fácil para estas instituciones poder llevar a cabo estas acciones de preservación y finalmente tanto el artículo de la de mud de la directiva europea como el 37.1 pues se habla mucho de digitalización para conservación también para investigación pero reivindicamos también que toda la parte de gestión interna se incorpore de alguna manera en la filosofía puesto que a veces la manipulación de estos documentos históricos viene por parte de la propia gestión es decir su catalogación su su traslado de un lugar al otro es esto lo que tenemos que intentar preservar y vía la digitalización que es lo que al fin y al cabo persigue la la de mud la directiva europea espero que haya quedado claro puesto que son temas muy técnicos que a veces pues pues no son no son de fácil síntesis y quisiera comentar también y me atrevo también a hacer un copia pega quien el en el chat público el artículo 14 está muy muy relacionado con temas de dominio público y de hecho lo que hace es romper o evolucionar cierta tradición de españa y otros países en relación con las obras que están en dominio público hasta ahora era muy normal que un museo determinado pues tiene una obra claramente en dominio público pero en el momento de digitalizarla considera que esa digitalización pues tiene una consideración de obra imaginaos de obra nueva cuando no deja de ser una fotografía no ya no una mera fotografía una fotografía técnica no de ese de ese recurso y estoy hablando estoy hablando de imaginar no pues pues cualquier cuadro de nuestros museos no pues las meninas por ejemplo o un cartel de la agua de la guerra civil que tenemos en nuestros fondos o una o la típica colección de fotografías antiguas de nuestro pueblo que tenemos en nuestra pequeña biblioteca o nuestro pequeño museo entonces lo que de alguna manera reivindicamos es que esa digitalización de esas obras analógicas que están en dominio público pues automáticamente conlleve la publicación de esa de esa copia digitalizada de esa fotografía si me permitís también en en dominio público es decir de manera respetuosa con el documento original y que no genere eso esa esa mera fotografía si me permitís esa fotografía de la de la de la postal antigua por ejemplo pues nuevos derechos que lo que hacen justamente es capar el acceso por lo cual nos encontramos a menudo todavía hoy que un archivo ha digitalizado una colección de fotografías antiguas y esas fotografías esas esas copias digitalizadas de las fotografías antiguas no se pueden utilizar pese a que la naturalmente las fotografías que se conservan en archivos y estaban en dominio público entonces de alguna manera es una dinámica ya hace años que la unión europea recomienda prácticas en el sentido de que aquello que está en dominio público debe seguir en dominio público cuando es digitalizado pero la costumbre española o cierta tradición de alguna manera iba en contra de esa de esa dinámica y entonces aquí lo que hace el artículo 14 es claramente definir cuáles son las reglas del juego que queremos pues lógicamente que la incorporación de este artículo 14 la legislación español española sea respetuosa con el espíritu de la directiva y que quede muy claro que una obra que está en dominio público una vez digitalizada para su difusión debe continuar en dominio público esto en primer lugar y en segundo lugar y en segundo lugar aspiraríamos a que a que no habláramos únicamente de obras de arte de obras de obras obras visuales que es de alguna manera el a lo que se a lo que se refiere el artículo 14 sino que vayamos un paso más allá y que por ejemplo el nodo cuando se digitaliza y se publica en internet pues sea que sea de libre acceso para los investigadores profesores o ciudadanos que quieran hacer lo que quieran con ese documento que está en dominio público o el cine español pionero o las obras impresas y un largo etcétera por tanto la reivindicación es cuando una obra está en dominio público y se digitaliza esta digitalización debe continuar en dominio público para que pueda ser utilizado por toda la comunidad esa es la reivindicación gracias bien muchísimas gracias ciro pues ahora me siento un poquito bruja por haber dicho que el tiempo tenía que ser respetado al máximo muchísimas gracias por hacerlo les aviso a todas las personas asistentes que en la interfaz que estamos usando arriba a la izquierda hay un chat para hacer consultas y también tenemos una sección de notas compartidas donde he ido volcando en este caso las propuestas que ha hecho si lo que dejó por el chat vale si alguien más quiere apuntar algo de las asistentes a las notas compartidas invito a hacerlo le doy la palabra ahora a ariadna matas de europeana que nos va a hablar de las obras fuera de comercio un momento ariadna que estoy dando la presentación muy bien perfecto vale muchas gracias y que no te sepa mal interrumpirme si me paso de tiempo bueno voy a hablaros de los artículos 8 a 10 de la directiva que abran se hablan sobre las obras descatalogadas u obras fuera del circuito comercial y quería empezar sólo para explicar conectarlo un poco con europeana la organización para que la que trabajo que como comentaba antes agrega contenido de museos bibliotecas archivos de toda europa ya actualmente contamos con unos 58 millones de objetos digitalizados y hechos disponibles a través de europeana sin embargo este número podría ser mucho superior muy superior si no fuera por un problema que en el sector es conocido como el agujero negro del siglo 20 ese fenómeno que estira las obras y las hace desaparecer del mundo digital digamos en este gráfico que veis en la pantalla es es el resultado de un estudio que hizo europeana el año 2015 que muestra como bueno este foso que es el espacio donde se ve menos cantidad de obras disponible es exactamente el siglo 20 contamos con más disponibilidad de obras del siglo anterior que está en el dominio público y las obras del digamos los años posteriores contamos con muchísima más información con lo cual es más fácil localizar al titular de derechos etcétera entonces bueno hay este espacio vacío digamos y el culpable es el derecho a autor en esta otra imagen se ve también un poco la idea de bueno no tanto ahí no voy a decir que responsabilidad del derecho a autor pero se ve como hay una enorme cantidad de patrimonio sólo el 10% según el estudio que hizo enumerate el año 2017 es ha sido digitalizado de este contenido digitalizado sólo un 36% está disponible en línea y aún mucho inferior sólo el 7% de este 36% por cien es reutilizable sólo para tener una idea del estado de la digitalización en europa entonces este agujero negro está compuesto en gran medida por obras fuera del circuito comercial que son como las define la directiva obras de cualquier tipo podría ser fotos de familia libros periódicos cartas manuscritas etcétera que nunca fueron comercializadas o que algún momento lo fueron y dejaron de serlo digamos en proyectos de digitalización de gran escala que es que están teniendo lugar en instituciones patrimoniales de toda europa en este momento intentar conseguir permiso del titular de todos los de todos los titulares de derechos que hay detrás de estas obras es prácticamente imposible o sea sería razón suficiente para frenar el proyecto de digitalización lo que intenta resolver el legislador europeo es que no haya que ir vigilar por titular a pedir derechos para que estas obras finalmente que se están digitalizando a gran escala y que pueden tener tanta importancia a nivel cultural histórica y científica puedan ser difundidas online el legislador europeo de hecho ya hizo un intento de resolver este problema hace un tiempo a través de la directiva de 2012 sobre obras huérfanas en las obras huérfanas no son exactamente bueno digamos si las obras huérfanas son prácticamente todas obras fuera del circuito comercial pero no viceversa en todo caso esta directiva hablaba sobre todo de de obras cuyos titulares de derechos no eran identificables o identificables pero no localizables con lo cual no se podía pedir permiso para poder para ponerlas a disposición del público esta directiva desafortunadamente fue mal diseñada desde el primer día y ha sido muy esta excepción al derecho de autor que establecía ha sido muy poco utilizada por las instituciones patrimoniales actualmente está siendo revisada y hay muchos actores que están pidiendo que directamente se retire digamos ahí que nos concentremos en hacer lo mejor posible el el tema que estamos diseñando ahora de obras fuera del circuito comercial entonces más concretamente estas obras fuera del circuito comercial lo que la directiva intenta diseñar para resolver este problema en sus artículos 8 a 10 viene a decir que las instituciones patrimoniales podrán digitalizar distribuir y hacer comunicación pública de las obras que están fuera del comercio del circuito comercial y que se encuentran en sus colecciones y esto será posible a través de una excepción al derecho de autor o bien a través de una licencia ampliada que se obtiene a través de sociedades de gestión colectiva hay muchos detallitos por ejemplo en la definición de que es considerada una obra fuera del circuito comercial en que la plataforma se puede hacer la comunicación pública etcétera pero no voy a entrar en ello me quería concentrar sobre todo en la parte de la excepción versus licencia que es quizá la el mecanismo más complicado de este articulado lo que viene a decir la directiva es que la institución patrimonial deberá obtener una licencia ampliada a través de sociedades de gestión colectiva sin embargo si no hay una sociedad de gestión colectiva suficientemente representativa del tipo de obra y de los derechos que necesita gestionar esta institución podrá hacerlas podrá ponerlas a disposición del público a través de una excepción o limitación al derecho de autor aquí no sé cómo conocemos a el nivel de conocimiento que tiene el público sobre que es una licencia ampliada y que es una excepción no voy a entrar en detalle y si hace falta más información lo podemos discutir a través de las preguntas pero en todo caso la excepción es una disposición legal que permite hacer uso de una obra sin tener que tener permiso del titular de derechos y está justificada por él porque permite una actividad de interés público es lo más simple que se puede encontrar la institución patrimonial la licencia en cambio significará entrar en negociaciones acordar un precio e intentar concluir estas negociaciones para que sea utilizable incluso negociar el resto de condiciones que habrá que respetar sólo la idea es que la excepción es mucho más simple que la licencia para una institución patrimonial pero bueno el sistema que diseña la directiva es primero licencia si no es sociedad de gestión colectiva suficientemente representativa luego podemos confiar en la excepción esta suficiente representatividad es otro punto bastante importante y que habrá que discutir a nivel nacional porque si miramos el panorama de sociedades de gestión colectiva que existe en españa por ejemplo una institución que quiere digitalizar y poner a disposición del público un conjunto de cartas manuscritas podemos considerar que cedro que representa autores y editores de obras literarias es suficientemente representativa de este tipo de obra entonces hay que concluir una licencia con ellos o podemos decidir que no y podemos confiar en la excepción bueno este tipo de decisiones son bastante complejas o incluso si estamos hablando de colecciones audiovisuales habría que ir a dama que representa guionistas o ajeda que representa productores todo este tipo de cuestiones habrá que resolverlos a nivel nacional y es precisamente por esto que el legislador europeo entre las otras condiciones que hay en estos artículos establece que tendrá que cada gobierno tendrá que organizar un diálogo entre las partes interesadas en este caso sociedades de gestión colectiva instituciones patrimoniales y representantes de titulares de derechos como editores para resolver estas cuestiones prácticas de alrededor de la licencia otras cosas que establece la directiva es que los titulares de derechos tendrán la posibilidad de retirar su obra de este sistema en cualquier momento si el autor de la carta manuscrita o sus herederos deciden que no quieren que sea difundida podrán pedir que en que la institución patrimonial no lo haga al menos en base a estas disposiciones legales hay que tener en cuenta que lo que permiten estas disposiciones es que la institución patrimonial ponga el contenido de exposición del público pero no autorizar más usos se trataría de obras como protegidas por el derecho a autor que excepcionalmente se pueden poner en línea pero la institución patrimonial no podrá por ejemplo permitir que un editor venga y publique esta serie de cartas no tendrá permiso para utilizar este tipo de actividades y un punto importante finalmente es que habrá que declarar todas estas obras a una base de datos que está construyendo actualmente la WIPO durante seis meses antes de poder empezar a hacer difusión de las obras si me queda un minuto Florencia voy sólo a resumirlo todo en este gráfico lo que lo que vendría a decir estos artículos es que si la institución patrimonial se va a plantear en primer lugar hay obras fuera del circuito comercial en la colección si las hay la siguiente pregunta sería hay una sociedad de gestión colectiva suficientemente representativa de este tipo de obras y del derecho de comunicación pública si no la hay entonces se puede empezar a utilizar a hacer difusión bajo la excepción previo a la declaración de las obras a la base de datos de datos de la WIPO si si hay una sociedad de gestión suficientemente representativa entonces vamos a empezar a negociar una licencia con esta sociedad de gestión si la licencia se concluye fantástico y se puede hacer uso de las obras después de la declaración a la base de datos de la WIPO si no se puede concluir esta negociación y ahí es el fallo más importante de este de estos artículos es no hay un resultado si no se consigue concluir la licencia con esta sociedad de gestión no se puede poner a no se puede disfrutar digamos de este sistema no nos podemos amparar en este sistema para la difusión de las imágenes la directiva dice claramente que no poder concluir el contrato no significa poder utilizar la excepción bueno y eso es todo y hay muchos más detalles como comenté también en los otros artículos obviamente pero lo podemos comentar en preguntas si al público le interesa gracias gracias a ti Ariadna la verdad sobre todo este cuadro final creo que es súper útil y por suerte vamos a poder contar con él cuando subamos las presentaciones a la página de es libre voy a dar paso a virginia 10 de wikimedia españa que nos habla nos va a hablar de los derechos de las personas usuarias voy a darte acceso a la presentación virginia y cuando quieras puedes empezar venga empezamos pues ya os voy a hablar del artículo 17 que regula el uso de contenidos en línea por plataformas digitales este es un artículo de los más controvertidos súper complejo y difícil de explicar así que voy a intentar hacer un resumen entendible la presentación la tenéis también para después porque igual hay que revisar alguna cosilla el artículo 17 lo que hace es establecer nuevas normas para regular cómo se hace la subida de contenidos no autorizados de copyright vale o que pueden infringir el derecho de autoría que es lo que cambia el artículo 17 bueno pues lo más importante es saber que antes de la directiva las plataformas no eran responsables de lo que subían los usuarios de esas plataformas sólo eran responsables si les llegaba una notificación para decir este contenido infringe el derecho de autoría y no lo retiraban entonces bueno podían tener algún problema pero si en el momento de esa notificación lo retiraban no eran responsables lo que cambia con la directiva y con el artículo 17 es que a partir de ahora las plataformas sí que van a ser directamente responsables porque se entiende que están dando acceso público a contenido ilegítimo aunque lo hayan subido otras personas vale entonces a quién afecta o para quién se supone que está escrito el artículo 17 en principio está escrito para las o cssps como las han llamado en inglés las online content sharing service providers que en español serían las prestadoras de servicios para compartir contenidos en línea quiénes son estas organizaciones pues el texto de la directiva define una serie de pautas para ver cómo englobamos a cuáles sí y a cuáles no estas organizaciones son plataformas con ánimo de lucro muy importante que permiten a las personas usuarias subir grandes cantidades de contenido protegido lo que pasa es que no queda claro que se entiende por grandes cantidades de contenido protegido habrá que ver y desambiguar esto a la hora de transponer a la legislación estatal son también organizaciones que compiten con otros servicios en el mercado de contenidos en línea como las plataformas de streaming y todas aquellas que no estén explícitamente incluidas en la definición de la directiva entonces cuáles están excluidas pues las organizaciones sin ánimo de lucro por ejemplo wikipedia o los repositorios científicos y educativos y diréis bueno pero si vosotros estas organizaciones que estáis aquí hablando no es una de estas organizaciones porque os importa tanto este artículo bueno pues seguimos porque el meollo del artículo tiene su su cosa este artículo lo que hace también es generar un derecho exclusivo para los titulares de derechos que van a ser quienes pues quienes autoricen o no autoricen a las plataformas a dar ese acceso público a lo que suban los usuarios este poder este nuevo derecho les da un poder en dos sentidos por un lado de control titulares de derechos entidades de gestión pueden controlar el contenido antes de que aparezca en línea y por otro lado el poder de retirada pueden impedir a las plataformas que eliminen algún contenido entonces cómo funciona esa relación entre plataformas digitales y titulares de derechos en principio las plataformas tal y como establece el artículo sólo van a poder dar acceso público al contenido para el que ya tienen permiso previo es decir necesitan una autorización esto no siempre es fácil y además depende mucho del modelo de negocio por ejemplo en la en el sector cinematográfico si os fijáis cuando sale una película lo lógico no es que esté disponible en las plataformas inmediatamente conseguir ese tipo de autorización por el modelo de negocio es muy complicado la industria musical sin embargo funciona de otra manera y el día que se lanza un álbum ya está disponible para consulta en todas las plataformas entonces esa es la primera vía que tienen las plataformas digitales para auspiciar contenidos después hay una parte que tiene que ver con esa responsabilidad nueva que ahora quieren al implantarse la directiva como son responsables del contenido no autorizado las plataformas van a tener que hacer un control de todas las subidas antes de que estén disponibles en línea esto ha salido del texto además bueno este artículo ya sabéis que antes será el artículo 13 se dice los debates al principio después se ha renombrado y se ha pasado a llamar artículo 17 y se han ido eliminando muchas cuestiones del texto y el articulado pero esta responsabilidad se traduce aunque no aparezca la palabra filtros en que las plataformas van a tener que implementar estas medidas de filtrado automático porque son las únicas herramientas posibles para hacer ese control del contenido que se sube entonces para limitar la responsabilidad que es lo que pueden hacer las plataformas mientras siguen dando permiso a las usuarias para compartir conocimiento construir conocimiento en internet pues deben demostrar varias cosas pero todas se basan en la idea de que hacen el mejor esfuerzo para conseguir el permiso de autorización para bloquear la subida para 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 cuando para cuando se cuando algo se considera ilegítimo y se baja que no se vuelva a subir y tienen que hacer todas estas pasos de información además también deben informar a los titulares de derechos de cómo son estas prácticas de bloqueo de cómo se evitan subidas ilegítimas y del uso que se hace en su plataforma de los contenidos para los que han conseguido e autorización entonces volveréis a decir vale pero esto tiene que ver con la relación entre plataformas digitales y titulares de derechos o entidades de gestión qué es lo que qué es lo que os preocupa pues lo que nos preocupa a las organizaciones de la sociedad civil y que defendemos los derechos digitales que estamos trabajando desde este foco en la directiva es que lo que está en juego también aquí son los derechos de las personas usuarias los derechos digitales de las personas que habitan internet en general con el articulado pero sobre todo cuando no se consigue esa autorización y para subir cualquier tipo de contenido se implementan esos filtros y esas medidas preventivas porque porque se pueden generar bloqueos abusivos falsos positivos se puede interferir con usos legítimos realizados bajo excepciones del derecho de autoría se puede interferir con libertades fundamentales con la libertad de expresión etcétera etcétera porque es esto pues porque los filtros a día de hoy son una tecnología de inteligencia artificial maravillosa pero no suficientemente refinada como para entender ni tomar decisiones complejas cuando hace falta entender el contexto de una excepción cuando hace falta entender que un determinado contenido puede ser utilizado bajo unos usos legítimos como por ejemplo la difusión en la educación etcétera etcétera entonces el artículo 17 se olvida completamente de los derechos de las personas usuarias no en realidad hay unas provisiones en el articulado que pretenden proteger estos derechos y esta es la parte que nos parece crucial que sea recogida e incluso ampliada en el momento de aplicar la directiva al marco jurídico español por ejemplo cosas que nos dice la directiva se debe prohibir evitar el acceso a todo contenido que nos inflinja el copyright es decir todos los trabajos del dominio público no puede haber un filtro que nos bloquee un trabajo en dominio público no puede haber un filtro que nos bloquee un trabajo que se puede subir al amparo de alguna excepción de copyright los estados miembros además van a tener la obligación de implementar varias excepciones a copyright para usos bueno ya si habéis seguido un poco el tema el tema de los memes no sé qué todo esto los estados a la hora de implementar la directiva deben respetarlo se deben de permitir usos para citas referencias críticas sátira revisión usos con fines de caricatura el famoso pastiche la parodia y además se debe incluir un supuesto en la ley en el que estas excepciones cubran tanto a las plataformas como a las personas usuarias que suben contenidos y se debe fomentar que las plataformas informen debidamente a las usuarias de cuáles son las excepciones que aplican y cómo y cómo se pueden beneficiar de ellas también se debe prohibir implementar que haya una obligación de monitorización y vigilancia global de esto hablaré un poco más en detalle después y por supuesto se tiene que prohibir compartir información personal de las personas usuarias protección de datos creo que esta es la última salvaguarda que os cuento ya se debe de poner a disposición tal y como indica la directiva de las personas usuarias y esto es muy importante mecanismos de reclamación o compensación en caso de disputa para empezar quienes sustentan los derechos de autoría los titulares deben de justificar bien cuando hacen una petición de retirada de contenido vale porque porque tienes los derechos de esta obra porque esta obra no puede estar aquí tiene que haber un informe una justificación de esta petición pero además cuando una persona usuaria está subiendo cualquier tipo de contenido le salta un filtro le bloquea y dice oye no 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 que es que este trabajo este trabajo soy yo la persona autora lo puedo subir o este trabajo es un colacho es un pastiche o es lo que sea y me amparo en esta excepción para poder subirlo las reclamaciones que hagan esas personas deben de ser procesadas sin retrasos o sea un tiempo prudencial y la decisión de retirada del contenido debe hacerse siempre bajo revisión humana esto es lo que no se puede dejar esto al albedrío del algoritmo digamos entonces dicho todo esto cuáles son que esto esto ya lo recoge la directiva y ahora cuáles son algunas de las propuestas de implementación que tenemos en cuatro pinceladas nuestra transposición del artículo 17 y bíblica debería de incluir algunas de estas cosas como he dicho antes que se recojan y expandan las salvaguardas a los derechos de las personas usuarias que ya establece la directiva pensamos que es importante también que haya una definición bien clara en el marco jurídico español de cuáles son las plataformas que están afectadas para evitar ambigüedades y confusiones porque hemos visto algunas transposiciones en otros países que no han afinado detallado y luego no queda tan claro como en la directiva a pesar de que la directiva tampoco es que sea súper clara en este artículo concreto también sería importante concretar cómo se consiguen las autorizaciones os he dejado una nota ahí no voy a entrar porque vamos un poco quiero hacerlo todo en el tiempo pero bueno como tendréis la disposición tenéis un poco más de información sobre esta propuesta en concreto también nos gustaría que se tenga en cuenta la prohibición de implementar una obligación de monitorización y vigilancia que es lo que os comentaba antes y que además esa prohibición esté de alguna manera vinculada con la necesidad de evaluar la proporcionalidad de las medidas que ponen en marcha las plataformas o sea para tú poder cumplir con la responsabilidad que tienes de no infligir el copyright tú no me puedes bloquear a los usuarios toda la subida de contenidos sólo para salvaguardarte tú o sea de los derechos de subida y compartir tienen que seguir estando garantizados a pesar de las medidas tecnológicas que las plataformas deban implementar medidas tecnológicas como filtros o otras medidas preventivas y luego también sería interesante aclarar que son esos mejores esfuerzos de los que hablábamos al principio que se les exigen a las plataformas teniendo de nuevo en cuenta criterios de proporcionalidad y vinculando ese equilibrio con los derechos de las personas usuarias finalmente como los filtros no son capaces de reconocer usos legítimos dentro de una comparación no son capaces de decir esto recae sobre una excepción es muy importante que los filtros el uso de filtros se limita a casos concretos de infracción obvia en que sabemos que es esta pieza no se puede subir porque influye el copyright pero en todos los demás casos es importante que la decisión de retirada del contenido la haga una persona haya una revisión humana detrás de esa decisión otra de las cosas que planteamos es que incluso sean las personas usuarias las que pueden anular los filtros florencio me hace así creo que significa que ya cabe no ya acabo y esta es la final me parece perdón que se incluyan provisiones para sancionar cualquier medida abusiva esto nos parece súper importante aunque la sanción no es como la cosa más deseable en ninguna regulación pero pensamos que el problema de este articulado es que evidentemente se pueden hacer alguna serie de abusos de poder de censura y es importante que se sancionen los malos usos de estas herramientas tecnológicas tanto partes que reclaman derechos que no tienen como plataformas que bloquean contenidos que no deben de bloquear y nada un bonus todas estas todas estas todas estas medidas las venimos trabajando desde hace tiempo pero además en españa tenemos la suerte o en la desgracia de que vamos con retraso en la implementación de la de la directiva y entonces estamos a lo mejor a tiempo de echar un ojo a las guías de implementación de que está elaborando la comisión europea que ha realizado con un montón de agentes representantes de la sociedad civil organizaciones sobre cómo se debe de implementar el artículo 17 porque es tan controvertido es tan batiburrillo que ha generado tanto debate que se han generado un grupo de trabajo específico para estas guías para que los estados miembros puedan implementarlas haciendo ese equilibrio entre los derechos de autoría los derechos de personas usuarias en principio estas guías van a salir antes de que acabe el año así que estaremos atentas y atentos y se las pasaremos al ministerio para que las pueda implementar y nada muchísimas gracias cualquier cosa en preguntas muchas gracias virginia muchas gracias a los cuatro i